Una mujer, una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado Pero no, 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 mejor no hablar de ciertas cosas No, mejor no hablar de ciertas cosas Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas No, mejor no hablar de ciertas cosas Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas Mejor no hablar de ciertas cosas Ya, 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 ya